Este es mi primer producto del canal que ya está a la venta, son los tradicionales toritos a escala como lo has visto en mis videos y ya están disponibles. Tenemos varios modelos Y de diferentes precios como toritos a escala de luz, toros a escala de buscapie y toros de pirol tecnia real. Si es la primera vez que estás aquí te invito a ver mis videos para que sepas la calidad de mi trabajo y la elaboración artesanal de este bonito trabajo que esta vez estoy dando a conocer. Y lo mejor de todo es que tenemos toritos desde 160 pesos si estás interesado mandame un mensaje a mi Facebook o que al final del video dejo mis redes sociales. Recuerda este domingo 28 de julio estaremos desde las 2 pm vendiendo en la entrada de la Plaza Juárez en Santiago Zapotitlán, Alcaldía Tawax CDMX. Y para nuestros seguidores tendremos 3 regalos así que sígeme y estate atento lee muy bien la descripción.